El presidente de la República, Guillermo Lazo, entregó la reforma a la Ley de Educación Superior a la Asamblea Nacional. Consta de tres ejes y pide que se lo tramite con urgencia. Guillermo Lazo acudió personalmente a la Asamblea Nacional para entregar la reforma a la Ley de Educación Superior. Esta tiene tres ejes. Estamos trabajando en una reforma integral. Este primer proyecto de reforma se centra en tres aspectos fundamentales. Primero, libertad y autonomía para decidir. Segundo, ampliar la oferta académica. Y tercero, mejorar los procesos de admisión. Lo recibió la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, quien aseguró que están juntos en la minga por la educación. Y a procesar estos importantes proyectos de manera responsable, rápida y con respeto a la ley. Si tomamos medidas correctivas urgentes, podemos reactivar la economía y generar oportunidades para los jóvenes. El gobierno motiva el envío de esta ley debido a que cada año hay 200 mil jóvenes que se gradúan del bachillerato. Sin embargo, de estos, solo 90 mil acceden a la universidad. ¿Cómo puede ser posible que cada año 110 mil bachilleres no ingresen a la universidad? Según el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, no es el único proyecto con este tema. 11 proyectos a ser analizados. Para ello, la Comisión generó ya una subcomisión. Al recibir el proyecto, también la presidenta del Legislativo dijo que esperan una respuesta por parte del Ejecutivo a otros proyectos que han sido aprobados en el Pleno. El primero, en favor del emprendimiento juvenil. El segundo, que impulsa la reactivación económica de Esmeraldas y Manaví. El tercero, que responde al sueño de los pueblos y nacionalidades de contar con nuestra universidad. Estas reformas son las segundas entregadas por el Ejecutivo a Legislativo en este periodo 2021-2025. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.